Es muy importante catar y conocer el aroma y sabor, este tipo de cosas, para clasificar después virgen extra, virgen o lampante. Era comercial de una empresa norteamericana, se llama Motorola. Estaba tan estresada y pensé un día y estoy atascada y voy a dejar todo empezar de nuevo. Siempre confío en mí y arriesgarme y salgo bien. Yo primero catar, o sea, aceite, para asegurar ese producto que puedo llevar a Japón. Normalmente tengo clientela, los importadores japoneses, que si quieren introducir, se los recomiendo. También jamón y miel, miel ecológico, y anchoa también trabajo. Pero mi especialidad es aceite, aceite de oliva virgen. Pero ahora estoy haciendo porque me gusta. Esto porque me sale. Cuando tú empiezas a conocer el mundo del aceite, ya sabes qué complejo es también, como vino. Y te atrae y te engancha. Y depende del cultivo, depende de la elaboración que sea, da olor y sabor distinto. Yo hago cata para los japoneses y también a veces para los españoles, sí. De Andalucía, todo. La gente vive con toda naturalidad. No me estresa nada y de momento no quiero volver a Japón. Cés desea. Noessions de tener. Moi la genteמש te sae. Chau. Si todo esoazione. MásС. G." hemos H�. Colonel, liquidity.